es que yo te voy a regalar algo por navidad un pajarito mira que le he dicho a tu tío que no te diga nada de lo que yo le digo pero es tremendo chismoso yo le dije que no te dijera a ti que no te voy a regalar nada por navidad y ahí va con el chisme él no me dijo nada así que no escuché nada no pensé nada así que yo sé que tú me vas a regalar algo verdad mi amor que me vas a regalar algo te voy a regalar algo me vas a regalar un abridor de cerveza frío frío no 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 frío frío no es frío sí para meter la cerveza y que estén bien fría a la hora de tomarse lejos lejos está lejos a lo que quiero y maravilla si eso está lejos si esto está lejos con lo cansado que yo estoy yo no voy a poder llegar allá así que mira déjame tranquilo por favor y además de darme muchas sorpresas de regalo de navidad también me quieres hacer reír oye maravilla esperate un momentito empezaste por un regalo que muchas sorpresas por navidad que tú estás pensándote bueno ya ok no voy a conformar con uno solo pero lo voy a seleccionar yo para que no te vuelves loco adivinando así yo no me voy a ver loco no me voy a ver loco adivinando porque yo sé perfectamente el regalo que tú quieres es imposible porque lo acabo de pensar ahora mismo todo mi maravilla lo que tú quieres es operarte en my cosmetic ay mi amor no era eso para mí realmente yo quería una cena romántica pero sabes que un regalo de navidad nunca se debe rechazar así que yo me quedo con la operación de marco metis 8 gracias lo que yo digo soy tremendo comemierda